Señor José Narro. Es claro que muchos de los proyectos de la Cuarta Transformación de nuestro presidente han sido permanentemente obstaculizados por parte de una burocracia que quedó en el gobierno y por parte de los del bloque, lo de la gente opositora, que lo que quiere es que el gobierno fracase, que le vaya mal al gobierno, para tratar de justificar sus 70 años de fracasos cuando ellos gobernaron este país sin ton y son y con muchos abusos y con mucha pobreza y con mucha discriminación. Hoy el presidente, como se hace en otros países, en Estados Unidos con lo del muro, se le plantean que hay cosas que no pueden pararse, o sea, que tienen que ser elementos de seguridad nacional para darle la velocidad, la eficiencia, la eficacia de la economía que requiere este país. Así como tuvimos el problema de pandemia, hoy necesitamos, después de los graves problemas que tenemos económicos, hoy necesitamos que el país camine y se ponga de pie, después de la situación en la que la dejaron los gobiernos que salieron. Por eso se usa esta medida como una medida de urgente, como una medida importante para tratar de darle respuesta al pueblo de México ante la necesidad del empleo, del crecimiento económico y del bienestar que se demanda. Por eso apoyamos la propuesta de nuestro presidente de sacar este acuerdo. Gracias. Tiene el uso de la…